Un juez de la Audiencia Nacional Española imputa Juzga desde hoy esa salida por la que se van a sentar en el banquillo una treintena de antiguos directivos La señal en directo del juicio del caso Bankia Con rato como máximo acusado del fiasco de la salida a bolsa de Bankia Capítulo 1. La caja El 26 de noviembre de 2018 la Audiencia Nacional comenzó el juicio del llamado caso Bankia Yo había cubierto para el país otros muchos juicios antes, pero ninguno con tanto peso simbólico En el banquillo se sentaban treinta y una personas y tres entidades por unos delitos muy concretos Pero lo que flotaba en el ambiente era la sensación de estar asistiendo al juicio a toda una época Una época marcada por los excesos en las cajas de ahorros, la burbuja inmobiliaria, la falta de profesionalidad Las retribuciones obscenas en forma de tarjetas Black Iba a ser un juicio larguísimo y de una complejidad técnica que me asustaba un poco Yo llevaba entonces solo dos meses trabajando en la sección de economía del país No tenía ni idea de si las pérdidas en un banco se contabilizan contra reservas o contra resultados Para algunos de los periodistas que estábamos allí, aquello se parecía apuntarse a un semestre de contabilidad 2 Sin haber hecho antes contabilidad 1 Así que me tocó ponerme a estudiar un poco Las sesiones se celebraban en una sala moderna y sin el boato habitual de la justicia En unas dependencias que tiene la audiencia en un polígono industrial en el municipio madrileño de San Fernando de Henares Los acusados eran tantos que ocupaban toda la sala En primera línea, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato El ex vicepresidente, José Luis Olivas El exconsejero delegado, Francisco Verdú Y el exconsejero, José Manuel Fernández Norniella Y luego había otras caras conocidas Como las del exministro Ángela Cebes El consejero de OHL, Javier López Madrid Y el hostelero Arturo Fernández Ellos también pertenecían al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros La jueza del caso, Ángela Murillo Era la misma que ya había condenado a 14 directivos de la Caja en el juicio de las tarjetas Black Una veterana de la Audiencia Nacional Que hasta hace unos años todavía redactaba sus sentencias a bolígrafo Era conocida por su espontaneidad Y por su tendencia a olvidarse de que el micrófono se le quedaba abierto Bien, señores, las partes quieren que salga el turno para previas Por modo previas, ¿sí? Todas las partes Y nuestra señora fiscal puede comenzar esta fase Con la venida de la sala, la fiscalía quiere realizar Lo que tenía que juzgar Murillo Era la salida de Banque a Bolsa en julio de 2011 Una operación que acabó con los ahorros De los pequeños y medianos inversores Que compraron las acciones del banco A todos ellos se les convenció de que pusieran el dinero con anuncios como este ¿Se acuerdan? Manuel tiene una pequeña empresa Es peluquero Pero aquí todos le llaman jefe Sus empleados le llaman jefe Sus clientes le llaman jefe Incluso tiene una tarjeta con su nombre en la que pone jefe Hoy Manuel ha tomado una decisión Que hará que además de jefe Le llamen Banquero Sin embargo Los inversores compraron las acciones de Banquia Engañados por unas cuentas de la entidad Que no reflejaban la realidad La jueza Murillo debía determinar Si aquello había sido un fraude O no Y si los directivos del banco habían sacado la entidad a bolsa Ocultando que ésta tenía un espectacular agujero De 3.000 millones Por esos delitos iniciales La Fiscalía Anticorrupción había pedido en su escrito de acusación Entre dos y cinco años para los cuatro principales acusados Todo esto no era muy sorprendente Sabíamos a lo que íbamos Pero nada más empezar el juicio Avanzamos que eventualmente cabría la posibilidad De que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas Considerando que los hechos relativos a los estados contables De ambas entidades En las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 Podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable Del artículo 290 del Código Penal Esas declaraciones de la Fiscal Carmen Launa Sacudieron la sala La Fiscal estaba anunciando la posibilidad de añadir a la acusación El delito de falsedad contable Lo que estaba planteando la Fiscal Era que los ejecutivos de Bankia No solo habrían cometido fraude Dando una información falsa en los anuncios de la salida a bolsa Sino que además existían indicios De que habrían maniobrado Para ocultar que el banco no tenía un beneficio De 309 millones de euros Como dijeron entonces Sino el agujero de más de 3.000 millones Que afloró después Este anuncio cambió por completo el paso del juicio Para empezar porque suponía aumentar la petición de años de cárcel para los acusados Y en consecuencia trastocaba la estrategia de los abogados Que ahora tendrían que plantear nuevos argumentos para la defensa de sus clientes Pero sobre todo Aquello convertía el juicio en un asunto muy distinto Primero porque añadía intención a la hora del engaño Y después porque el órgano supervisor El Banco de España Que no estaba acusado Era quien había autorizado esas cuentas Eran sus directivos los encargados de vigilar Que todo funcionara Con aquellas palabras La fiscal hizo todavía más presente en la sala Que no solo estábamos asistiendo a un juicio a Bankia Era un juicio al sistema Todo ese asunto de la falsedad O no de las cuentas Me llevaba a un tema Que iba a ser mucho más complicado De lo que en un principio parecía Afortunadamente El otro periodista del país Encargado de cubrir el juicio de Bankia Es Íñigo de Barrón Íñigo es el corresponsal financiero del periódico Lleva más de 20 años informando sobre el mundo de la banca Y en total unos 30 en la profesión Durante los años de la crisis económica Le tocó quedarse muchos días Hasta altas horas de la noche en la redacción Para confirmar una noticia Fue una época intensa En la que él siguió muy de cerca el hundimiento del sector En 2012 lo contó en un libro que me sirvió muchísimo Para entender lo que había ocurrido Y que se tituló precisamente así El hundimiento de la banca Yo creo que este es el tema definitivo Ver la culpabilidad Ver, digamos, si ellos Lo hicieron todo Hicieron una trama En la que iban maquillando las cuentas Para salir a bolsa con éxito Luego no lo tuvieron Pero yo creo que este es el tema final Por el que les van a juzgar Les van a condenar o no Claro, o sea, si fueron malos o negligentes Un poco es la clave de todo esto Sí Y si fueron malos Entonces se abre una posibilidad De decir, fueron realmente unos malos Muy perfeccionistas Porque engañaron a todo el mundo Yo recuerdo realmente Estos años de 2008 a 2012 Como unos años de una tensión enorme Porque realmente Todo el rato estábamos en el medio De una situación Por un lado Estaban los bancos Que cada vez teníamos más datos De que estaban mal Y que iban a peor Y por otro lado Teníamos al Banco de España Que hasta ahora Tenía un prestigio enorme Y era considerado Un supervisor De los mejores del mundo Que entre otras cosas Había creado un muro Para defenderse De olas Es verdad que el muro Era para olas de 3 metros Y la que llegó Era para 10 También hablé con Íñigo De lo que había pasado ese día En el juicio Con la intervención de la fiscal Comenzaron a plantearse Nos preguntas ¿Fallaron solo los acusados? ¿O falló todo el sistema alrededor? ¿Habían más responsables Que no estaban sentados En el banquillo? ¿Podría probarse Que todo lo sucedido Era una estafa Perfectamente diseñada? ¿O más bien Era una de las mayores Demostraciones de incompetencia De nuestra historia financiera? En definitiva ¿Estábamos ante unos maleantes? ¿O ante una crisis Que rompió Todas las previsiones Y ayudó a generar Unas trágicas Negligencias multimillonarias? ¿Y no crees que Si es un juicio del sistema Y falla todo el sistema Va a ser difícil Que se les condene A ellos Por haber hecho Con dolo Un falseamiento De las cuentas Las cuentas Vigiladas por 6 o 7 instituciones? Responder a estas preguntas Era muy difícil para mí Pero seguramente También para el tribunal Empecé a pensar Que para entenderlo todo bien Había que remontarse Al comienzo ¿Y cuál es el inicio De toda esta historia? ¿Empezamos por aquí? La finalización Silba, Silba ¡Puede ser buena! ¡Vamos, sigo! No, antes de eso Con este sonido Se ha estrenado hoy Bankia en la bolsa No, no Mucho antes Lehman Brothers Is going bankrupt Antes, antes ¿Quieres? Con nosotros puedes Bueno, a ver Vamos todavía Mucho más para atrás Y no creo que vayamos A tener audios para eso Porque nos tenemos que ir Al siglo XVIII Imagínense En la misma ciudad En la que viven Pero hace casi 300 años Por ejemplo En Madrid Imaginen que no tienen Mucho que llevarse a la boca Que la cosecha Ha ido mal O que el invierno Se presenta muy duro Y necesitan comprar comida ¿A quién recurren? Pues al monte de piedad Ellos le darán Un pequeño crédito Para que pueda ir tirando El de Madrid Fue fundado en 1702 Por el capellán Del monasterio De las descalzas reales El padre Piquer Ese es el origen De lo que luego serán Las cajas de ahorro En el siglo XIX La mayor parte de ellas Empiezan Son fundadas Por órdenes religiosas Y tienen Un principio Muy claro Muy claro Que es Salvar A los más débiles De los usureros Este es el El origen De las cajas De ahí por eso Se llama cajas Porque ellos Pedían dinero A los más pudientes Lo guardaban En una caja Y lo iban prestando A la gente Más necesitada Y en paralelo A órdenes religiosas También lo hacen Otras asociaciones Culturales O bueno Personas que tienen Ciertas Digamos Ciertas Sensibilidades Sociales Y entienden Que hay que Redistribuir Mejor la riqueza Que había una parte De la sociedad Muy marginada Y tenían que tener Un sistema También De prosperar Y de salir De la pobreza Como la gente Más necesitada Está en el campo Muchas de esas cajas Se crean En poblaciones rurales Tienen un origen Casi cooperativo Para prestar dinero A los agricultores Con el tiempo Estas cajas Demasiado pequeñas Se van fusionando Hasta hacerse Bastante grandes A veces tan grandes Como un banco Entonces ¿Qué es lo que Las distingue de ellos? Un elemento Clave Que diferencia A un banco De una caja De ahorros Es que las cajas De ahorros Siempre tienen Un porcentaje De sus beneficios Normalmente El 50% Que lo destinan A obra social De la ayuda A niños Con problemas O niños abandonados O mayores Con problemas Cualquier Discapacitados Todo ese tema Lo han llevado Durante décadas Las cajas de ahorros Bien La evolución De las cajas En dos siglos Está marcada Por las regulaciones Que las van situando Bajo el control Del Banco de España Y por las fusiones De las que habíamos Hablado antes Esas fusiones Se hacen primero En el ámbito provincial Y finalmente En el de las comunidades Autónomas Adaptándose a la forma Que toma la construcción Del Estado en España Y a las esferas De influencia política Pues una por Castilla-La Mancha O Castilla-León Otra En el País Vasco Se crea otra Que es la fusión De seis Porque por ejemplo En el País Vasco Era la de Bilbao Con la de Vizcaya La de San Sebastián Con la de Quipuzcoa Y la de Vitoria Con la de Álava Todas ellas Tienen características Que les hacen Muy diferentes A los bancos La más importante Es el capital Las cajas de ahorros No pueden emitir acciones Y por lo tanto No pueden capitalizarse Y no pueden De esta manera Crecer Ya volveremos sobre eso Sobre el sistema Que encuentran las cajas Para crecer Pero ahora Quedémonos Con que las cajas Van cayendo poco a poco En el campo De la gravedad De las comunidades autónomas Al ser entidades Sin ánimo de lucro Y no tener accionistas Las cajas No podían estar gobernadas Por equipos De directivos profesionales El Consejo de Administración Estaba compuesto Por organismos representativos De la sociedad En su mayoría Sindicatos Ayuntamientos Y autonomías O sea Los partidos políticos Son ellos Los que nombran A los consejeros Y estos Al presidente De la entidad Así El partido Con más presencia En una comunidad autónoma Acaba teniendo Indirectamente El poder De las cajas De la zona Bueno Los partidos Siempre Han querido Controlar Las entidades financieras Los partidos Han necesitado Mucho dinero Para sus maquinarias Electorales Y Les parece que siempre Es mejor Tener un amigo Ahí De presidente Que va a poner menos pegas Cuando llegue el momento De hacer un crédito De pedir un crédito Que otro Que te puede poner Más pegas Un gobierno Un gobierno Necesita Que haya gente Que financie Una autopista Que alguien Financie Una central Eléctrica De lo que sea Y con esto Se va generando Puestos de trabajo Riqueza Ingresos fiscales Y por lo tanto Cualquier partido político Quiere tener Banqueros Más o menos Afines O Si se puede Más que afines Colocados por mí Mucho mejor En los años 90 Aquel monte de piedad Que había fundado El padre Piquer En 1702 En la plaza De las descalzas Ya no se llama así Se llama Caja de Madrid Y lo dirige Un economista Jaime Terceiro Nombrado por el Partido Socialista Y que lleva la entidad Con bastante austeridad Jaime Terceiro Fue presidente De Caja Madrid Hasta El año 1996 Lleva una gestión De la caja Bueno Con una entidad Más pequeña Desde luego Creo que luego fue También la economía española Era más pequeña En aquellos años 90 Y en la que También sufre Los avatares De la crisis Del año 92 93 Pero bueno La entidad Como realmente Las demás Sobrevivieron A aquella situación Sin pedir Ayudas Con el 90,19% De voto Escrutado El Partido Popular Sigue manteniendo 156 escándalos 141 141 15 menos El Partido Socialista Ya habéis triunfado Después de muchos años Ya habéis triunfado De un modo Limpio Democrático Y ejemplar Hasta que en 1996 España vive un vuelco político El Partido Popular Rodrigo Rato El vicepresidente Y ministro de Economía Que en 1996 Se mostraba implacable Contra los que defraudaban Hacienda Llegó el gobierno De José María Aznar Y decidió Cambiar A todos Los grandes responsables De las compañías públicas Y también De las cajas de ahorros En las que entendía Que tenían control directo De la asamblea Este fue el caso De Miguel Blesa En Caja Madrid O el caso De Francisco González En Argentaria Personas de mi más Absoluta confianza A las que yo les pongo Y por lo tanto Siempre me deberán A mí su puesto Y hay una imagen Que me parece Muy representativa Que cuentan Los que le vieron marchar A Jaime III Que se marchó En un taxi Porque Desde ese mismo momento También perdió El derecho Al coche Al chofer Y a la secretaria Cosas que Después Tenían derecho Los que dejaban la caja ¿Qué pasó entonces? Eso es lo que pasó ¿Lo oyen? Una música narcótica Un ritmo que no para Y que te empuja A gastar Y gastar En la búsqueda incesante De la satisfacción Una de las primeras cosas Que hace Es multiplicarse Por 18 El salario Que tenía Jaime III Y empieza A constituir Un fondo De pensiones Para él Fondo Que no tenía Antes Terceiro Y después Llega La locura Del 96 En adelante La locura Porque Los directivos De las cajas Empiezan A Empiezan a Mimetizar Los mismos Esquemas De retribución De los banqueros Entonces dice Si esta caja Tiene 200.000 euros 200.000 millones En activos Quiero ver Qué Condiciones Tiene un banquero Con 200.000 millones En activos Y como eran mejores Entonces ellos Empiezan A tomar Los sueldos Condiciones Laborales Empezamos A ver Si usamos Aviones privados No usamos Aviones privados Si los compramos No los alquilamos Si hacemos De repente Los consejos En Brasil Nos hacemos En Estados Unidos Nos hacemos En En Austria Porque así también Vamos a A la ópera Y por eso Se va generando Esta bola Que en Caja Madrid Se representa muy bien Con las tarjetas Black Y por eso Cuando afloran Todos los recibos De las tarjetas Black Aparece Realmente El monstruo El rostro Que tenía aquí El monstruo Que era La compra De ropa interior El vino Del más caro A expuertas Cerrar Restaurantes Y pubs Y no sé qué Y todo tipo de cosas Que no tenían nada que ver Con la actividad De un De una entidad financiera 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 Gracias.